Hola, hola, hola gente, muy buenas a todos, hoy estamos aquí en un gameplay de Modern Warfare 3 en Arcaden, Map Arcaden, con mi super AK rechulona con With Silencer, ¿no? Con un silenciador que es tope pino Y hoy quiero hablaros del tema del Black Ops 2, ya que todo el mundo está hablando del tema Y yo como exjugador de Call of Duty en modo competitivo Quiero hacer algunas aclaraciones aquí para esa gente que dice que el Black Ops 2 va a ser la polla Que si es una mierda, no sé, quiero poner mi punto de vista también ya que lo hace todo el mundo Pues digo, pues ya que soy yo aquí uno más, pues bueno, voy a opinar a ver si os parece Mucha gente me dirá, es esta gilipolla, está el lobo Y tenéis razón Bueno, para mí el Black Ops 2, esta salida tan repentina de la beta Que han hecho y de los live streaming que están haciendo Me están gustando, me están gustando un huevo Porque eso de, o sea, comentaristas y todo eso Yo antes de retirarme del Modern Warfare 3, bueno, después de retirarme Hice unos cuantos live streaming, ¿no? De partidos de esports con un youtuber, Elir, no sé si lo conocéis Si no, ya os daré su canal y todos esos Y bueno, o sea, empecé a hacer live streaming ¿Qué pasa? Que cuesta bastante Si no tienes algunas lociones o algo, o sea, si no te buscas la vida bien Es muy difícil poner los marcadores Mirar quién está vivo, moverte por el mapa Mover a los jugadores Y en el Black Ops 2 eso lo han hecho, lo han facilitado mucho Entonces yo creo que veremos mucho más movimiento de esports O sea, el movimiento competitivo y todo eso en Black Ops 2 Va a dar guerra, va a dar que hablar Y espero que esto mejore Porque, ya lo dije en el otro gameplay Es que en Modern Warfare La han cagado un poco La gente aquí ya en el PC ya no juega ¿Por qué? Ya sé que digo mucho por qué Me suda la boya El Modern Warfare Pide bastante de requisitos En el ordenador Entonces es más fácil Tener una Play o un Xbox En la que es normal Que juegue más gente Ya que te sale más rentable Y juega mucha más gente Solo por el hecho de que es más rentable Y el modo competitivo del ordenador Está prácticamente abandonado Por así decirlo Porque aquí en el ordenador Creo que somos como... Bueno, éramos Porque yo no juego competición Creo que éramos como 10 equipos Solo habían dos buenos O tres No sé Quiero recordar que dos O tres No, no sé Y en la Play he visto Una burrada de equipos Al igual que la Xbox Una burrada de equipos Y yo eso A ver si se puede cambiar En el Black Ops 2 Porque es la leche Jugar al modo competitivo En serio Probarlo Todos los equipos Que quieran Intentar meterse las sports Cualquier persona Que se quiera meter En ese sports En serio Que me envíe un mensaje Por aquí por Youtube Y yo le ayudo En lo que sea Porque En serio Probarlo Simplemente probarlo Porque es la pollaca En serio Es la pollaca Y nada Estoy aquí En el mapa de Arkaden Con Ya lo he dicho With my AK Rechulona Y creo que me hago Un 36 8 O así No sé Es que ya como Llevo tiempo sin jugar Estoy un poco low Low Manco Para el que no te está Y Eso Bitchis Que No sé que más deciros Estaba haciendo el vídeo ese Para opinar Del Black Ops 2 A mi lo que me gustó Del Black Ops Fue que Tenía armas Como la AK-47 La AK-74 Que son armas clásicas Que vienen del Call of Duty 4 Que es el único Juego El único Call of Duty Que ha triunfado La verdad Es el único Que yo haya visto Que ha triunfado Bastante Todos los otros Call of Duty Si Publico Juegas y tal Pero No te lo pasas Igual de bien Yo En modo competitivo Call of Duty 4 No lo he jugado Ya lo dije yo En el otro gameplay Que empecé en el modo Warfare 2 Pero Si que es verdad Que hay mucho más Movimiento en ese juego Bueno O por lo menos Lo había Ahora creo que está lleno De chetos Chetaos Everywhere Y como que no me apetece Jugarlo Estoy muy contento Aquí con el Modern Warfare Con el Counter Strike Global Offensive En Global Offensive Que de verdad Que es la leche O sea Probarlo también Probarlo porque Porque es la leche Y quien quiera jugar conmigo Que yo juego con todo el mundo O de verdad Aunque esté poco por casa Y pueda hacer pocos gameplays Ahora últimamente estoy haciendo más Porque ya estoy más por casita Pero Dentro de nada Me iré de vacaciones No podré subir gameplays Una semana o así Luego me pongo a estudiar otra vez Y tal Y que no quiero comer la olla Con el tema este Bueno Y eso En Black Ops En Black Ops Black Ops 2 Es un juego que Parece que va a estar bien Pero es que no Mi punto de vista Yo creo que los Call of Duty Ya están extinguidos Me van a llamar loco Pero Esta idea De que saquen un Call of Duty Cada año No gusta Porque No se los Porque no se los curran Tanto como antes ¿No? Antes sí que Se curraban Los Call of Duty Tela Ahí está la prueba El Call of Duty 4 Es la leche Está hecho por Infinity War No sé si Tampoco me he informado Si el Black Ops 2 Lo va a hacer Threll Que es la que Es la compañía Que hizo El Black Ops 1 Pero Fue una cagada Porque todos los que Jugamos en modo competitivo En ordenador Jugamos con Promod Es un modo de juego Más avanzado Te cambia el FOB Que es Lo de la vista Esta del arma Más lejos O más cerca Y Te facilita Te facilita Mucho Lo que es el movimiento Para jugar El ir corriendo Y todo eso Te motiva más Y es más Para el modo de juego Profesional Que pasó Que en el Black Ops En el Black Ops 1 Tardaron la vida Tardaron la vida En sacar el Promod Y ya cuando lo sacaron Ya era tarde Porque ya no Había casi gente Que jugara Se pasaron al Battlefield 3 Y todo el mundo Acaba hasta la polla Nadie jugaba al Black Ops Pero era cuando más Molaba Y todos Se dejaron de jugar Se hizo el equipo nacional De PC Creo que ganamos algo No lo sé No me acuerdo Quedamos primeros de grupo En las Sports Yo jugué un partido Pero lo desvalificaron En el equipo nacional Porque Yo no estaba dentro Me metieron de Infiltrado ahí Porque faltaba Un jugador Y me llamaron Y fue una cara En las dos partes ¿Qué más deciros? El Black Ops 2 No sé Yo sinceramente Estoy dudando Si comprármelo o no Si comprármelo o no Porque hay muchos juegos Que van a salir Que son la leche Como el de Last of Us Ese que es de la Play Solo se va a jugar en Play Y no tengo capturadora ¡Mierda! ¿Por qué? Bueno lo jugaré Y me grabaré Con una cámara de mierda Aunque haga falta Pero Os lo Os lo pondré ahí Para que lo podáis ver Que es la leche Ese juego es que va a ser La oscura Madre mía Y Nada Deciros que El Black Ops 2 En mi punto de vista No creo que vaya a ser Un gran juego A lo mejor Si da juego A la MLG Que es donde se juegan Las competiciones Y todo eso Allí por Estados Unidos Pero No creo que me vaya a dar A mi juego total Para poder disfrutarlo Sinceramente Dudo si comprármelo Ya veré Que hago Pero No sé Yo De momento No pienso Comprármelo Y Nada chicos Esa es mi opinión Lo veo que va a ser Un poco mierdoso Pero Nada más Sub like Y favoritos Y si queréis Que os coma más la olla Me lo decís ¿Vale? Hasta luego ¡Búlpum! 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 Gracias por ver el video.